¿Dónde está Miri, boludo? No sé dónde está Miri. Está de recorrido. Carlito Rojans. Está Carlito, no está Miri, pero está Carlito. ¿No es lo mismo Cristian también? Salud, gente. Salud, loco. El primer vaso de la tarde. Ahí está Miguel, ahí está Miri. Un poquito... Está conversando. Está conversando. Vení, Miguelito. Miguel. No las quiero. Don Miguel. Está recómodo, ¿eh? Está recómodo. Está armando la gente de Holocausto. Sí, sí. Ya a poco ya van a alargar. En cualquier momento se arranca. Así que la segunda banda de la tarde. Estamos acá en la séptima edición de la Feria Metalera. Esto recién comienza. Me está matando el eco, boludo. Bajame un poco. Sí, sacó un poco el eco porque no está haciendo mierda ahora. Sí, rebota mucho. Así que un poquito más va. Ahí está bien. Así que bueno, vamos a hablar con algunos locautos. Amigo. A ver. Diego, nos siento de corresponsal. Ahí viene. De corresponsal. A ver, Diego. A ver. Miró. A ver. Miró. Ahí están los muchachos de los... Sacan pecho. Pará, pará, que acá tengo dos misiles. Venga, chicos. Tome, mirá. Uno para cada uno, loco. Bueno, gracias. Bueno, comentenos un poco, loco, ahora lo que van a presentar. Bueno, nosotros venimos acá a hacer un poco de río, digamos. Escucha. Escucha. Hola, hola. Oh. Hola, hola. 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 Dale, dale, que sale. Dale, dale, que sale. Dale, sale igual, sale igual. No te abra. Bueno, nosotros somos otros autos. Como ven, que grande de la banda. Nosotros estamos allá armando las cosas todavía. A ver, ahí está. Perfecto. No, al pelo, tanto no. Hola, hola. Ahí está. Hola, hola. Ahí está, ahí estamos, ahí estamos. Hizo... Me descontró la consola. Ahora sí. ¿La primer feria? ¿Cuántos años de solocautos ya? ¿Más de 20? ¿20? La banda de fiesta ya hace 20 años. ¿Tiene? ¿Vamos a hacer algo productivo? Dame ese. Porque no se escucha. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. A él se le escucha. ¿Cómo no se le ha escuchado? ¿Qué me escucha? Yo llegué recién, soy el nuevo cantante de la banda. Ya cantaba antes y volví de vuelta para arrancar. Ya ahora, dentro de poquito, vamos acá a Matiran Nuevo. Y vamos a ver que sale la primera feria metalera. ¿Cuántos años tenés, loco? Sos chico. ¿Vos? Yo hago 33. Ah, bueno. ¿Vos he hecho pipa? No. No, los más viejos son los metaleros. Estamos viejos, estamos viejos nosotros, me parece. Así que, bueno, entre minutos, holocausto en vivo. Véganse a la feria. Y, bueno, al que lo ve por internet, joder. Bueno, gracias por el aguante, gente. ¿Cuántos temas van a tocar? ¿Cuántos temas van a tocar? Vamos a tocar nueve temas. ¿Veinte? Ah, nueve. ¡Uh, qué bueno! ¡Uh, está re sordo, boludo! ¡No, me está matando desde... Jimmy Hendry me está matando, boludo! Así que, bueno, loco, gracias, holocausto. Gracias, loco, por el aguante. Nos vemos aquí arriba, loco. Bien, loco, pasaba la gente a holocausto. Toma, Dani. Está preparándose para subir. De a poco, de a poco. El amigo Jimmy Hendry, a full. Olivéate. Nos está matando, Jimmy. Va cayendo gente a mí, loco. Sí, sí. Así que, eso es lo importante. Está buena, loco, está buena. De a poco, de a poco. En minutos, holocausto en vivo. Sí, sí, sí. Ya está probando sonido, escuchá. Gabi, ¿qué pasó con la otra cámara? Ahí está. Cámara. El celular. Está filmando un bolsillo. Y volvamos, la tenía en el bolsillo. Se me fue, volvamos, la tenía en el bolsillo. Pero, venía en Bojano, mejor con esa. Gabi. Ahí está, ahí está. De a poco, de a poco nos vamos acomodando. Mirá. Ahí está, Cristian Rojas. A ver toda la gente. Los chicos en el pelotero. Recolectando algo para tomar, loco. Sí, ¿no? De a poco, de a poco. Los conductores tienen celos. Mirá, le va llenando esto. Le va llenando. A medida que se van levantando, van viniendo. Algo. Fin de semana complicado. Jimmy me está matando, loco. Tranqui, no pasa nada. Tranquilo, Dani. Hablen ustedes que voy a acomodar el sonido porque no me gusta. No te gusta. Dale, 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 Gastón, dale. Bueno, vamos a ver qué es lo que va a hacer el amigo Gastón. Ahí va, de a poquito, de a poquito. Lo que pasa es que Gaby está medio vago. Sí, 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 sí. Bastante vaguita está. No, no, no. Lo tenemos como camarota, po. Ahora que es famoso. O la que es famoso, exacto, sí. Ahora que tocan una banda de rock. ¿Qué es el baterista de la banda de Cine? Ahora que le llueven las mujeres. Lo perdimos. Ya está, ya está, ya está. Se metió en la droga y en el rock and roll y está. Pero bueno. Supo ser un pibe bueno. Ando en el mano de tu gana, po. Sí, ahí va. El muchacho. Ahí va. De que se tiñe el perro en una persona. Sí, olvidate. De a poquito, ahí está, mirá. Ahí está. Ahí apareció nuestro operador estrella, se podría decir, ¿no? Estrellado, mejor dicho. Sí, de martes a, de martes, sí, se escucha mejor. Los martes de 22 a, de 20 a 22 horas y. No, tenía mucho eco, loco. Martes y viernes. Martes y viernes de 22 a 20 y pico de horas, no se podría decir. No, de las 20, no, de las 20. De las 20, disculpá. Oh, hasta las 20 mil dólares. Bueno, y dejá las drogas, porque. Sí, las drogas me están matando, sí. Te están matando. El espíritu de Jimmy, boludo, me está. Capo. Al violero eso me lo voy a llevar a casa, boludo. Aguanta el locausto, loco. Ven ahí. Aguanten a vos, gracias. Cualquiera, ¿viste? Digo que hay que usa el chabón. Después facturamos, loco, no hay drama. Medio de docenas factura. Capo, loco. ¿Se arranca? Bueno. ¿Vamos? Vamos con el holocausto. Cachito. Cachito en vivo. Cachito en vivo. Hola. Hola. Chau. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 ¡Fuella! ¡Por mí! ¡Por mí! ¡Por mí! ¡Gracias! 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 ¡Fuente! ¡Nenos! ¡Gracias! 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 ¡Fuente! 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 Veneno, oscura, tu alma, veneno, oscura, tu alma. Veneno, oscura, tu alma, veneno, oscura, tu alma. Veneno, oscura, tu alma, 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 veneno, oscura, 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 veneno, oscura ¡Pito de volar! 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 ¡Papé! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El próximo tema es dedicado a Sofía y a Diego de Atroz, loco, y a Pola. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuerte! 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 ¡Fu Gracias por ver el video. 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 ¡Guerra, miseria, fuerte, dolor! ¡Guerra, miseria, fuerte, dolor! ¡Guerra! 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 ¡Gracias! 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 Bueno... ¡Estamos de vuelta, Gatón! Acá en vivo... ¡Hemos vuelto! Pasá el locausto, loco... ¡Gran banda! Pasó el locausto... Ahora se está preparando... El amigo Cacho... Para salir en vivo... Me va a acercar... No, a ver, no me ubico... Bien, a ver... Ahora... ¡Gracias!